Hola a todos en el internet de Norte Sur y de Este Oeste, mi nombre es Zeta y en esta ocasión les traigo el primer juego del PlayStation 3 que voy a jugar. Qué emoción, qué emoción, aquí es, The Last of Us, a ver qué tal se pone, espero que esté bueno, dicen que está muy bueno, hay que ver, hay que ver, yo me imagino que sí, va a estar muy bueno, voy a tratar de, creo que es de Naughty Dog el estudio del juego, voy a tratar de conseguir también los de un Charter, creo que son también de Naughty Dog, y parece ser un juego bueno, pero no, ahí está ya, a ver qué tal está, a ver qué tal está. Epilepsia por luminiscencia, fotoepilepsia o algo así la llaman, ¿no? Y de veras, tengo que ajustar el volumen de todo, Naughty Dog, ok, dejen configuro el audio video, como siempre, y ahorita continuamos, o no sé si voy a iniciar algo, ok, hay una ventana, tiene gráficos muy buenos, pulsa el botón Start, muy bien, dejen configuro el audio y video y continuamos, ok, y continuamos, como se dan cuenta ya le ajusté, pues en pantalla le ajusté el brillo al máximo para que se viera bien, y en audio ajusté los volúmenes como le suelo tunear siempre, la fórmula ya que descubrí para poder hacer este, el comentario y no tener que estarles gritando, y se escuche bien en el juego mi voz normal, activado, activado, subtítulos, activado, tengo un amigo que es sordo y le gustan los subtítulos, ver, etiquetas emergentes, ¿qué es esto? activamos todo juego nuevo, normal, difícil, superviviente, normal, y luego me lo aviento en superviviente muy bien, 302 kilobits, parece bien, aunque, bueno, ¿qué es eso? partículas o, no sé, ok, ya van a iniciar Tommy, yo, Tommy, escúchame, es el contratante, es el contratante, ¿de acuerdo? no puedo perder este trabajo amigo, sí, sí, entiendo, hablemos de esto en la mañana, ¿de acuerdo? hablaremos de esto en la mañana, bien, buenas noches, muévete, día divertido, ¿eh? ¿qué haces levantada? es tarde, rayos, ¿qué es? es la hora de dormir, pero aún es hoy, cariño, no, por favor, no ahora, no tengo energía para esto ten ¿qué es esto? tu cumpleaños vea qué caray, qué simpática, mi hija tiene te quejabas de que tu reloj estaba roto entonces ¿a qué es rubia? no se parece mucho a ¿te gusta? al protagonista si es que él es el cariño protagonista ¿qué? esto es lindo, pero creo que está trabado ¿qué? no, no, no jajaja se le jugó una burma ¿drogas sacaste el dinero? drogas vendo drogas duras ah, qué caray ¿tienes puedes ayudar a pagar la hipoteca? eso quisiera buen saludo ¿qué? no, no, no 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 Buenas noches, pequeña Ok, yo no soy el protagonista Obviamente yo no soy, pero el protagonista no es el hombre, sino la chica ¿En serio? ¿Hola? Sara, cariño, necesito que le des el teléfono a tu papá ¿Tío Tommy? ¿Qué hora es? Necesito hablar con tu papá ahora, ¿hay algo? ¿Tío Tommy? Hola ¿Qué fue todo eso? Bueno, pregunta qué fue todo eso Probemos qué hace mi stick de, estúpido stick derecho que tengo de mi control del PS3 Hace lo que quiere Me gusta el diseño de la habitación, está genial Maldición, olvidé darle esto Dinosaurio Ah, qué bonita tarjeta Una tele, CTR Una videocassetera Podría, podrían ser indicadores de más o menos en qué época está ubicado el juego Tal vez, digo por, como en los 90, pero tiene un teléfono inalámbrico En esa época había, no recuerdo El teléfono está muerto Creo que ya empezaba a ver modelos inalámbricos De teléfonos de mesa Ciudad Ok Computadora de pantalla plan Ok, está ubicado más o menos en nuestros tiempos Muy bien Sí, en nuestros tiempos una grabadora con, al parecer Sí, reproductor de CDs Sí, está todo bien ¿Papá? ¿Puedo cambiar de las opciones? Opciones Opciones Quiero cambiar la opción de Cambiar aquí Caminas toda dormida y atontada Ya sé que tengo que bajar a la sala o algo así Pero Ok Aquí te ponen el antecedente de que esto ya tiene varios días No es algo que salió de pronto No corres, no haces nada, brinco Ok, nada más que caminar Y muy lentamente, por cierto Parece que aquí hay luz en esta habitación ¿Será la habitación de su padre? ¿Estás aquí? ¿De alguna manera la epidemia a nivel nacional? ¿Dónde de los estás? Recibimos informes que demuestran que las víctimas de la infección muestran un aumento de agresividad y... Debemos sacar a todos de aquí ahora, hay una poca de gas Como pueden ver, hay una conmoción aquí detrás ¡Ah, caray! ¿Qué fue eso? Y fue bastante cerca ¡Uh, sentí hasta la explosión y todo ¡Vámonos! Se escuchó de poca ¡Qué buen efecto! Obviamente yo lo hice más bobo, pero estuvo genial ¿Es un gato? ¿Es un oso? ¡Papá! ¿Qué no cuente el pánico? ¿Qué sucede? Buena pregunta Ok, esto se pone tétrico ¿Tienes buenos gráficos el juego? Las cinemáticas, los cinemas de display me gustaron mucho Mucho Trabajo de renderización Pre-renderización Pero está genial de todos los gráficos Ok, a ver Un smartphone Esto se pone tétrico y chido A la vez Una nota ¿Fui a dónde? Oh, oh Defenders Aquí puede fútbol Parece que era policía o algo así Cierro Pues yo sé que esto es un juego de zombies Pero ahorita está bien tétrico Y la niña que no sabe nada en ese universo Imagínense metida ahí Sin saber qué ¿Y por qué el perro hace tanto ruido? ¿Y a quién le ladra? ¿Y dónde está el perro? Una puerta abierta Allí estás Sara ¿Estás bien? Sí ¿Ha entrado alguien? No ¿Quién trataría de entrar? ¡No te acerques a las puertas! ¡Quédate ahí atrás! Papá Me estás asustando ¿Qué sucede? Son los Cooper Algo no está bien Creo que están enfermos ¿Enfermos? ¿Cómo? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven aquí Ven aquí ¡Jimmy! Está bien ¡Jimmy, quédate atrás! ¡Jimmy, te lo ha abierto! ¡Dios mío! ¡No! ¡Oh! ¡Vete! ¡Vete! ¡Oh, por Dios! Le... Le disparaste Sara Lo vi esta mañana Escúchame Algo muy malo sucede Debemos salir de aquí ¿Me entiendes? Sí Tommy, vamos ¡Vamos! ¿Dónde demonios has estado? ¿Tienes idea de lo que está sucediendo? Tengo una idea Dios Cariño Entra allí ¡Estás lleno de sangre! No es mía Solo salgamos de aquí Dicen que la mitad de la ciudad enloqueció ¿Podemos irnos, por favor? Una clase de parásito o algo así ¿Vas a decirme qué sucedió? Después Me avisará No voy a ver Déjenme ver